Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Vamos allá con las noticias en el día de hoy, que venimos un poquito más tarde porque ya sabéis que ayer nos quedamos hasta altas horas de la madrugada viendo a nuestro Barsita, viendo a nuestro Pau Víctor destrozar al Real Madrid en ese clásico que se disputó en Nueva Jersey. Clásico otra vez interrumpido un millar de veces por condiciones climatológicas. Un clásico que nos llevamos al bolsillo y un clásico en el que Flick volvió a demostrar que la idea está muy clara. Me gusta este Barça, amigos. Si no habéis visto el postpartido, os saldrá por aquí arriba, así que podéis recuperarlo en cualquier momento. Dicho esto, es momento ahora, valga la redundancia, de abrir la carpeta de las noticias, así que, siendo hoy día 4, me presento, soy Adrián Sánchez y esto, las más que noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos allá con las noticias del día de hoy, que hay muchas cosas que comentar, principalmente con una noticia que hemos dado esta mañana en todas nuestras redes sociales. Ayer no jugó Julián Araujo, lateral derecho mexicano, que el anterior partido sí pudo disputar algunos minutos. Esto ha encendido las alarmas de mucha gente, diciendo que qué iba a pasar con el lateral, que lo estaba haciendo, pues, francamente bien, que sobre todo Las Palmas lo hizo muy, muy bien. Pero es que, pues, está quedando cada vez más palpitante que los chavales de la cantera están pasándole la mano por la cara en cuanto a rendimiento. Ayer mismo, Alex Valle fue altamente superior, aunque fuese a banda cambiada, las prestaciones que pudo dar el mexicano. Y como os digo, hemos contado esta mañana en Más que Pelotas. Julián Araujo tiene el ofrecimiento, tiene el sondeo, tiene el interés de varios clubes, entre ellos Girona, Betis y Sevilla, entre otros. Y tiene opciones de salir cedido o vendido. El Barça no descarta ninguna de las dos vías, principalmente, si hay que preferir, pues mejor la cesión. En este caso no significa que no cuenten con Julián Araujo, sino que entienden, evidentemente, que en esa posición hay un montón de competencia, que también está Héctor Ford, etcétera, etcétera. Y que, por tanto, Julián Araujo perdería peso y que también no sería justo para un chaval de su edad que se quedase sin minutos. Así que habrá que estar muy atento a las últimas horas a ver qué pasa con Julián Araujo. El kaiser Rafa Márquez se alegraba mucho ayer por los jóvenes del Barça viendo ese partido en el MetLife Stadium, haciendo honor de su trabajo, porque esto es parte de su trabajo. Evidentemente, muchos de los jugadores que están en dinámica de primer equipo le han pertenecido durante toda esta temporada, como Barbernal, Casado o el propio Pau Víctor, incluyendo el mismo Héctor Ford. Y el entrenador mexicano, pues, hacía referencia a estos chicos en un tuit poniendo qué gusto da ver jugar a los chavales del Barça. Un mérito que, como siempre, se atribuye a toda la masía del Barça y, en este caso, también hay que hacerle mención específica al bueno del kaiser mexicano, el kaiser de Michoacán. Él se lo merece, que sea muy feliz en México y que, ojalá, pueda volver algún día. Víctor Roque volvió a tener minutos ayer. Es cierto que tuvo muy pocos minutos, algo que hace intuir que Flick no cuenta demasiado con el delantero brasileño o que, al menos en el Barça, a lo mejor ya se ha tomado una decisión con respecto a su futuro. Tras venir a Europa en el mercado invernal, tras, con 19 años, cruzarse mar y tierra para cumplir su sueño, no parece encontrar su hueco, a pesar de que ayer tuvo buenos minutos, sobre todo sin balón, tirando diagonales, haciendo buenos movimientos sin balón, parece ser que, pues, ya se ha decidido, por lo que sea, que ya no va a contar. Y tras estos dos primeros encuentros, recordad que el primero es el juego titular contra el City, el segundo suplente ante el Madrid, en el primero de extremo, ayer sí lo pudo hacer de nueve, parece que no acaba de cuadrarle o encajarle al Barça o al propio entrenador y se le está buscando una salida. No le faltan novias, un montón de equipos están detrás de él, sobre todo están apretando desde Arabia, desde Arabia Saudí, que ya os contábamos el otro día, que el Al-Hilal de Neymar estaba apretando para llevárselo allí, en una propuesta que rechazó el propio Víctor Roque. De momento, en una segunda propuesta, el entorno de Víctor Roque ha seguido rechazándola y, desde más que pelotas, os podemos confirmar que, nuevamente, su entorno nos transmite cuál es su decisión y su mentalidad a día de hoy. Quedarse en el Barça. Víctor Roque, a día 4 de agosto, no le ha cambiado nada en la mente, ni no jugará ahora estos minutos, no quiere moverse del Barça. Está seguro que si Flick le da minutos en su posición de nueve, podrá rendir y podrá hacer lo que él mejor sabe hacer. Víctor Roque no quiere ni piensa marcharse del Barça. También hay que ser sinceros, si es que la irrupción de Pau Víctor ha tapado, con gran garantía, por los pocos minutos que seguramente hubiera podido tener esta pretemporada, y es que el delantero catalán está haciendo las mil maravillas. Se le ve mucho más adaptado y también bastante más hecho. Como siempre digo lo mismo, pase lo que pase con Víctor Roque, creo que alguien, precisamente Deco, que su apuesta debería salir a dar explicaciones. No porque el chico sea malo, a mí no me lo parece, sino porque el Barça se ha gastado 30 millones más, otro porrón de millones en variables, en un futbolista al que no se le está dando tiempo. O sea, que la gestión no está siendo nada buena. Por si fuera poco el ideario que está demostrando Hans y Flick, convenciendo a propios ya extraños, a todos aquellos que tenían reticencias ya no se les escucha, pues Hans y Flick, tras ganar al City, y también tras ganar ayer al Real Madrid, con más de medio equipo sin jugar, con un montón de canteranos, haciéndolo bastante bien, en rueda de prensa aún tenía ganas de pedirle más al Barça. No me gustó que no presionamos durante 90 minutos. Eso para mí, ciertamente, es un auténtico problema. Y es que, amigos, esto es lo que necesitábamos desde hace mucho tiempo. Mentalidad ganadora. Exigencia abrumadora. Un tipo que no se conforme con jugar 20 minutos bien, con jugar 30 minutos bien. Repito, y no lo digo por Xavi, que luego señala en los comentarios de no, no. Lo digo por Xavi, lo digo por Setién, lo digo por Koeman, lo digo por Valverde. Desde Luis Enrique no teníamos un entrenador que tuviese esta sensación de ganador, de incentivar constantemente. Eso se lo transmite al vestuario y por eso los futbolistas también salen tan enchufados. Y es que el Barça necesitaba esto. Hambre. Un entrenador con tablas. Un entrenador que sepa no solamente dirigir, sino motivar y, sobre todo, exigir a una plantilla que cobra millones. Bien, chicos, se ve ganado el Madrid, pero deberíamos haber presionado los 90 minutos y no lo hemos hecho. También tendrá que ver, seguramente, con muchos de los cambios y con los ajustes que todavía están haciendo el entrenador alemán. Seguramente no veremos la versión definitiva del Barça de Hansi Flick hasta que no estemos a mitad de temporada. Pero, vamos, que Hansi Flick tiene muy clara su idea y que la deja plasmada siempre, ya sea en rueda de prensa o también en el terreno de juego. A título personal estoy muy contento con lo que estoy viendo, con lo que vi contra el City, sobre todo porque en Madrid ya sabemos que te ama la pelota, aguanta más atrás, no quiere jugar. Pero el City es un equipo que domina, que es dominante, que aplasta a sus rivales, para mí el mejor equipo del mundo a día de hoy jugando. Y el Barça le jugó de tú a tú, no solamente eso, le ganó y, además, le demostró que en cualquier momento le podía hacer daño. Por tanto, celebro no solo la mentalidad de Hansi, sino también la mentalidad que está inculcando a los futbolistas a través de sus dotes técnicas. Tenemos, Mister. Y con todo y con esto, pues terminamos este vídeo de noticias. Espero que, como siempre, te haya gustado, que te haya servido para informarte. Recuerda que más tarde volveremos de nuevo para seguir contándoos lo que pasa en el entorno Barça. En los comentarios os leo vuestras opiniones. Un like nos ayuda un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya bien. Chao.